Este es un programa que tenemos para abordaje dentro de Bulevares. Tenemos distintos programas para lo que es la zona oeste y la zona este de la ciudad de Paraná. Vamos dentro de este programa a reparar todo lo que son ingresos y egresos de la ciudad de Paraná. Hoy vamos a terminar concretamente hasta Alcina, estos 30 metros, para habilitar el paso de la gente. Y mañana domingo intensamente vamos a trabajar y vamos a terminar en la otra arteria también para darle el paso. Y también mañana domingo vamos a empezar en lo que es el fresado, desde lo que es Libertad hasta Ilia. Así que nosotros estimamos que en 10 días va a estar toda, absolutamente todo este ingreso concluido. Trabajamos mucho los fines de semana, hoy de mañana arrancamos a las 4 de la mañana. Había algunos autos estacionados que tuvimos que retirar. Se va a hacer esto de manera muy intensa hoy, mañana. Y la semana que viene aprovechando que está la feria, la feria judicial, y que hay menos autos en la zona del Poder Judicial, vamos a estar haciendo también repavimentación y bacheo en toda la zona. Me refiero a La Prida, Catamarca, México. De manera intensa también, cosa de que cuando la otra semana se retome la actividad en el Poder Judicial, todo esté terminado. Esta es una obra que va a incluir los ingresos dentro de bulevares de manera intensa. En algún lugar se hace toda la repavimentación, porque ya no da más para hacer bacheo, porque está todo deteriorado. Se hacen las reparaciones de los cordones cunetas y los badenes en donde corresponde. Y se hace, reitero, de manera muy intensiva. Ya dentro de dos semanas a estas arterias se le va a hacer toda la señalización horizontal. Ustedes pueden ver en la ciudad de Paraná que hemos puesto mucha atención en esto de cuidarnos, en pintar todo lo que son las aceras peatonales para que la gente pueda pasar los divisorios. Bueno, todo lo que es la señalética horizontal. Así que concluida la carpeta, a las dos semanas, y también aprovechando los fines de semana y sobre todo la noche, se hace toda la señalización, cosa de molestar lo menos posible a las personas que transitan. Y bueno, cuando se levantan al otro día a ver todo concluido, realmente una grata experiencia. Son muchas arterias que buscan la conectividad. En ese caso, conectar la zona oeste con la zona este de la ciudad de Paraná a través del sur. Son nuevas arterias, construcción de otras que estaban destruidas. Pero este programa, concretamente, está integrado al casco centro y al casco histórico. Por eso, la semana próxima vamos a trabajar mucho en el casco histórico de la ciudad de Paraná. ¿Por qué? Porque se hace bacheo, pero hay arterias como esta que tienen miles y miles de autos que pasan todos los días que ya no da más para bachear. Así que la única alternativa es hacer directamente el fresado, o sea, retirar toda la capa y colocar una capa de asfalto nuevo, compactada, con un trabajo muy buen hecho para que dure muchísimos años. Así que está, estamos muy contentos. Esto lo podemos hacer con fondos municipales, con la ayuda también del gobierno provincial y porque las cuestas están ordenadas. Antes nunca había plata para hacer obra, hoy hay plata. Y se hacen las cosas que los paranaenses necesitamos para tener una ciudad más inclusiva que nos permita movilizarnos con dinamismo y con seguridad.